Eres el viento que respiro, eres mi más fiel esperanza, eres el viento que respiro, eres mi más fiel esperanza. Oye Jesús, gracias por invitarme, gracias, gracias Jesús. Estos son los coros, las voces que no podemos olvidar de hacer en una canción vallenata. La cadencia, el sentimiento, esto de aquí, como lo hacíamos nosotros, como lo hacía Juan Piña, como lo hacía el gran Jairo Serrano, que Dios lo tenga en el cielo. Bueno, muchachos, los de ahora, a ponerle sentimiento para que este vallenato vuelva a ser lo que siempre fue.